Lo que más me gusta de mi trabajo es el contacto con la gente, sentir que la gente cuando dejas de atender te dice gracias, muy amable, sentir que podés ayudar a la otra persona poniéndote en el lugar, no simplemente de una secretaria, sino de un paciente que necesita muchas veces contención. Leo y le elegimos porque es una de las secretarias de acá, está siempre, está adelante, es la presentación, es la cara de Hulton. Baila, canta, nos hace reír todo el tiempo, buena compañera, diosa, linda, tiene todas las cualidades. Uno entra a Instituto Hulton y lo primero que ve es la cara de la Gaby con esa buena onda que tiene, con esos ojos celestes. Lo que más me gusta de trabajar aquí en Hulton es que es un instituto súper prestigioso, es muy serio, se toma mucho al paciente con todas sus particularidades y se tiene en cuenta cada paciente y cómo poder ayudar a cada uno. Muy buena compañera, muy buena compañera, lo que necesites, necesitas cambiar un turno, necesitas cambiar lo que sea, ella siempre te ayuda. ¿Qué sería capaz de hacer? Y no sé, a lo sumo puedo cantar, bailar un pasito, no sé. La última fiesta de Hulton se desacató, la Gaby la tendría que haber visto, bailaba, cantaba por todos lados, no. Cuatro o cinco temitas, puedo bailar, una cumbia, un guachiturro, no sé. Gaby, vos vas a ganar, lo sabemos todos acá en Hulton, sos un personaje de acá de Hulton y sabemos con todos los que estamos acá que vas a llegar. Así que pila, vamos.